Bueno, yo quiero darle un saludo muy fraterno, muy solidario a Tatuí, porque creo que están haciendo una labor que es fundamental, que es la de filmar testimonios de la nueva vida que se está haciendo en Venezuela y del nuevo pensamiento que se está gestando a partir de la revolución bolivariana. Yo creo que los comunicadores tienen una tarea muy importante, que no es solamente informar, como la gente cree que es la comunicación, sino de formar, de darle a la gente una visión nueva de la vida. Yo creo que esto es una de las características fundamentales de este momento en Venezuela. Estamos haciendo una historia nueva y no nos damos cuenta de la profundidad del cambio histórico que estamos viviendo. Y estos procesos comunicacionales, que son testimoniales, son los que dan ahora y darán a la sociedad futura una idea de cómo es que se dio este proceso. Son como los cronistas, es como existieron los cronistas de India, ellos son como los cronistas del presente venezolano. Gracias por ver el video. ¡Gracias!